recuerda que nos puedes compartir material ya sea tuyo o que hayas visto en las redes sociales a través del correo que está abajo en la descripción y con gusto los mostraremos para causar las más grandes pesadillas atrévete a mirar a través de los ojos del abismo y veamos hacia lo desconocido sin duda aquel que se atreve a hacer una exploración urbana puede exponerse a todo tipo de acontecimientos ya sea desde lo paranormal como ruidos, apariciones, fenómenos poltergeist como también pueden exponerse a situaciones peligrosas como accidentes encontrarse con gente peligrosa y más el caso que veremos a continuación fue documentado por Eric Conner youtuber que se dedica a la exploración urbana el cual ya hemos visto varias de sus exploraciones en el canal en este caso, él junto con sus compañeros fueron a un lugar llamado el valle de las brujas en el cual captaron un extraño ritual sin embargo, esto traería grandes consecuencias a continuación te mostraré el video sin interrupciones para que disfrutes mejor este aterrador caso veamos como Moiner quería venir a grabar, ahora sí que le echamos la mano porque no puede venir solo, creo que ustedes saben que aquí está bastante cabrón y sobre todo para ir hasta atrás, lo que nos faltó, lo último entonces pues quisimos venir sale, esto es un video digamos express, nada más, ¿no? para los que no han venido aquí, este se llama el valle de las brujas de todos modos, por cualquier cosa, vienes preparado vamos a sentar silencio es de frío, ¿eh? sí ok 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 escucha algo escucha algo, ¿verdad? sí, híjole ¿qué es esto? ¿qué es? es el hueso a ver, quítale tu lámpara si es un hueso es como de perro de animal, ¿no? sabe por acá, aquí había otro, ahorita lo vi pero no sé si lo vi de reojo, ¿no? si es ese, mira ay bueno, el hueso se fue para allá, vamos a ver nosotros para acá ya ven que se puede ir para allá, vamos a pasar nosotros de este lado oye, para acá no era, güey, ¿o sí? porque mira, no estaba esta bajadita ¿es una luz? ah, es el moiner nada que pase el avión, nada que venga, güey ahí viene el moiner ¿es un moiner? ¿es un moiner? ¿es un moiner? acá estamos, güey ¿qué? ¿qué? ¿qué pasó? ¿en dónde? tienen fogata tienen una cruz, güey ¿en dónde? sí, güey a ver, vamos ¿en dónde? a ver, espérate, ¿en dónde, güey? en dónde ¿en dónde? o sea, pero tienen una fogata nada más? sí ¿una cruz? esa mano tiene una cruz invertida están haciendo su... están haciendo un ritual pues dice moiner que vio a más personas con cruces apago la luz para que no se vea ¿en dónde? se ve que hay alguien no te están viendo, güey, relájate ¿qué nos alcanza a ver? sí, traen una cruz, güey traen como... traen máscaras, güey no ¿qué? ¿con estos, güey? sí, vente, vente, sí, sí vente por atrás, güey sí, güey, ahora sí nos vieron vámonos para atrás, güey traen la mano esa es más grande el fuego, güey si regresamos y se suben, güey eran tres güeyes, ¿no? sí o yo no vi otro no, no se han visto, güey ahí está ahí está, güey algo le están pegando y si los ilumino rápido con la lámpara y nos vamos luego, luego no creo que nos alcancen ya que pasa el avión miren, los voy a iluminar rápido con la lámpara y nos vamos a salir hacia atrás rápido, eh porque no sabemos si estos güeyes también traigan algo vale, una dos vente, vente, vente gracias por ver el video, recuerda que me ayudarías muchísimo compartiéndolo y dejándome tu comentario así YouTube nos recomendará con más gente también te invito a que te suscribas si no lo has hecho y actives la campanita y si quieres compartir alguna experiencia o historia aterradora puedes hacerlo en mi correo y con gusto contaré tu historia en el canal de Ojos del Terror y en las plataformas de podcast como Spotify te hablo Omares y nos vemos hasta la próxima chao chao